El sol y la luna salen para todos los artistas urbanos que trabajan en la calle peatonal de Madero, en el centro histórico de la Ciudad de México. Sin embargo, entre ellos destaca un pomposo y elaborado San Nicolás, quien con luces de leds y otras sorpresas, ilumina los rostros de niños y adultos que pagan por una imagen, pero quienes muchas veces se llevan más que una sola foto del recuerdo. Mucha gente mayor es de, wey, no me tomo fotos con Santa Claus, pero tú estás bien bonito, tómanme una foto. Logramos esto, después de cinco años, logramos que a la gente le guste lo que hacemos. Tarde aproximadamente un mes en elaborarlo, la mayoría del trabajo es hecho a mano, y bueno, las luces es para darle un realce al trabajo. Y bueno, la idea también surgió porque queríamos salir de lo convencional, de Santa de siempre. Se tardó un poco más porque esta vez tiene luz el vestuario, y la gente solita le ha estado diciendo que es el Santa Claus iluminado, entonces pues me gustó el apodo. Lo que agarro es preguntarle a los niños si tienen un deseo, les toco su cabeza, se enciende mi dedo y lo guardo en mi corazón, ¿no? Su deseo. Muchos niños se hacen así, oh, ¿cómo lo hizo, no? Pero esta morrita así, o sea, la hice creo que lloró más, wey. Entonces, este, le digo, ¿cuál es tu deseo, no? Pues que todos los niños tengan familia, ¿no? Y yo así, de chaval, y ahora le agarré el deseo y sí sentí ganas de llorar, man. Eso es lo bonito de la neta de mi chamba. ¿Cómo están? Feliz Navidad, muchachos. Diviértanse y pórtense bien. ¿Quieren un deseo? Lo voy a atrapar. Córtanse bien, por favor. ¡Feliz Navidad!